Voy a ir leyendo noticias para que hacerle un pequeño refugio de todo. Voy a empezar. La Guardia Civil calcula que la trama del ayudante de Ábalos se llevó más de 10 millones en sobornos. Sigo. Dice Sánchez niega que detrás del cese de Ábalos estén las supuestas corruptelas de su principal asesor. Esto es importante lo que dice Sánchez que niegue porque justo cuando quitan a Ábalos no le llega ningún duro a la empresa fantasma del caso Coldo. Sigamos. Así elogiaba Sánchez al asesor de Ábalos detenido hoy. Socialista de raíz. Así es Coldo. Y además regenta Puticlus igual que mi suegro. Ábalos balbucea y se bloquea ante periodistas. Ya me gustaría dar explicaciones. Ahí le tenemos. Ábalos admite que su asesor propuso empresas para los contratos de mascarillas pero defiende que fue todo legal. No te lo crees tú ni harto de pipas. Marlasca dio atención un contrato de 3,5 millones al proveedor de mascarillas investigado porque se lo recomendó Ábalos. Sánchez niega que directamente que destituyera a Ábalos por el caso Coldo y vuelve a calumniar a Ayuso y su hermano. Y Coldo García, el hombre para todo de Ábalos. Palizas, palizas, condenas y un indulto y los orígenes en el Club Rosales. Una joya de todo esto. Para hablarnos de este tema tenemos al hombre de moda, a don Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ancel y compañía. Muchas gracias por lo del hombre de moda. Yo no quiero ser el hombre de moda, prefiero estar en la tienda tranquilamente. Bueno, hay que decir a todos los amigos el éxito del canal de nuestro querido Fernando que está batiendo récordos millonarios de visitas y por eso hay que felicitarle. Eso sí que es cierto, que visitas acumuladas afortunadamente rondan entre los 5 o 6 millones al mes que no está nada malo. Exactamente. Don Fernando, aquí estamos viendo un señor que viene de la mano del señor Ábalos, que viene de la mano del señor Cerda, que de repente empieza a gestionar una serie de empresas en medio de la pandemia y se llevan esas empresas fantasma del caso Koldo directamente 55 millones de euros. Cuéntenos usted cómo fue toda esta trama o esta supuesta trama. Bueno, esto es lo que sabemos porque de los casos investigados aquí hay, bueno, vieron enseguida los investigadores de la Guardia Civil, vieron materia. Han investigado otros casos que a lo mejor no había tanta materia o estaba, digamos, que más camuflada. Yo creo que este va a ser el caso. Es decir, a ver, en el año 2020 precisamente fue el Partido Popular el que le hizo una pregunta más lasca, ¿no? Porque había adjudicado a una empresa de electrodomésticos que además no tenía sede en España. Es que eran empresas sin domicilio conocido en España y una empresa además que jamás se había dedicado a temas de índole sanitario o por lo menos en material sanitario de ningún tipo, una empresa de electrodomésticos. Además, en Marlaska la respuesta fue, bueno, me lo recomendó Ábalos. Ahí se quedó, se quitó ese, entre comillas, muerto de encima. Pero claro, entonces la pregunta es, ¿pero quién se lo recomendó? Ábalos o Coldo. Coldo tenía capacidad y potestad para tomar las pistones por sí mismo y para pedir ese 20%, supuestamente decimos, de comisiones en todos esos contratos. Coldo fue detenido en Alicante donde se está investigando de más diversas propiedades que tiene allí. Coldo, bueno, ¿qué era Coldo? Un guarda de seguridad, ¿no? Un portero, como usted muy bien ha dicho, de Puticlub y luego porteros también en diferentes establecimientos y que no es cualquier cosa en el partido estacionista. Es decir, Coldo no era alguien que, bueno, está ahí, es el guardaespaldas de Ábalos. No. Él era en plena confianza el, entre comillas, Sanchico. ¿Por qué no se oye bien? Acérquese un poquito al micrófono porque estamos perdiendo su nombre. Es que me puedo acercar más con el portátil, con el MacBook y si hay buena conexión normalmente se oye bien. Ahí ahora mismo bien. Decía Jesús Ángel y compañía que es tanto la confianza que Coldo tenía dentro del Partido Socialista que fue la persona designada para custodiar las urnas del famoso escándalo de Pedro Sánchez que le costó al final la Secretaría General. Se acuerda del episodio de las urnas detrás de una cortina, ¿no? Aquello en 2015 que generó y luego le supuso a Pedro Sánchez que aquello acabó como el Rosario de la Aurora, con gritos entre el Partido Socialista de Puchero, Puchero. Y bueno, pues el personaje de máxima confianza que tenía que custodiar, que fue puesto para custodiar esas urnas, fue Coldo. Con eso quiero decir que no era cualquier persona. Nosotros hemos publicado hoy un vídeo en el que, claro, a Sánchez lo tenemos con fotografías abrazándose a Tito Berni. Usted ha hablado antes de Canarias también, ha hecho referencia a Canarias. A fotografías abrazándose a Tito Berni. A fotografías abrazándose al sobrino de Tito Berni, también implicado en la trama de Tito Berni. A fotografías en donde está con Coldo, asistiendo a su deporte favorito, que era el portal truco. Hay que recordar que Sánchez y Coldo compartían algo en común. El suegro de Sánchez era dueño de Puticlub Gays, o Sanas Gays, mejor dicho. Y este señor era otro tipo que se dedicaba precisamente a los Puticlub Heterosexuales. Yo ese tipo tampoco entro. Y lo que sí que me parece, por ejemplo, algo que habría que estudiar es de qué forma ha disparado la facturación la empresa originaria, que no sé si luego la vendieron, la alquilaron y tal, de los padres de Pedro Sánchez. Es una historia que vino denunciando OK Diario, ¿verdad? Bueno, yo creo que la situación, de verdad te lo digo, Jesús Ángel, que esto no se va a quedar aquí. Yo creo que esto va a ser el comienzo de caso. Es decir, no es un caso más. Este es el caso. El caso del Partido Socialista, de Cábalos y, por supuesto, de Pedro Sánchez Pérez Cáceres. Bueno, la situación es verdaderamente sólida. O sea, es un escándalo de una sortidez total y absoluta, que creo que vamos a ir viendo cómo van saliendo más cosas. Es decir, hoy mismo, Jesús Ángel ha sido la Guardia Civil, ha entrado en el Ministerio del Interior. El número dos del Ministerio del Interior ha ido como testigo. O sea, ha citado la Guardia Civil como testigo por ese contrato de Marlaska al caso Coldo. Ya sabéis, pero como testigo la Guardia Civil luego sacará sus conclusiones de si el testigo o tiene que ir en calidad. Porque, claro, indudablemente aquí Coldo, ¿qué poder tenía Coldo para conseguir tantos contratos de empresas que no tenían ni domicilio en España con empresas dedicadas a electrodomésticos y para conseguir ese nivel de dinero, ¿no?, de comisiones por el tema... O sea, tanto era el poder de... y Ábalos, que iba pegado a Ábalos continuamente. Luego está el tema Jesús Ángel de la cantidad de viajes que han hecho juntos al extranjero, el propio Coldo y Ábalos. O sea, es que no los ha hecho solo Coldo. Los viajes han sido con Ábalos. Los vuelos fantasmas, esos vuelos fantasmas. Los vuelos fantasmas, usted mencionaba también, esos vuelos que hay a la República Dominicana, ¿verdad? Esto de verdad... No sé, la expresión yo diría que esto es sordido. Es sordido y huele muy mal. Huele francamente mal. Y yo creo que este va a ser el caso. No un caso, sino el caso. Ya veremos, habrá que seguirlo muy de cerca porque van a surgir más temas, sin duda. Pero hoy no había más que ver cómo ha reaccionado Pedro Sánchez, que yo creo que estaba totalmente en shock desde Marruecos y cuando le preguntaban por Coldo lo único que hacía era meterse con Aguirre y mentir... Perdón, con Aguirre, con Ayuso, quiero decir. Me echó la referencia con la antigua presidenta, con Esperanza Aguirre, con Isabel Díaz Ayuso y atacar a su hermano diciendo que no se le había investigado a su hermano. El caso del hermano de Ayuso se investigó en España, se investigó en Europa y salió nada. Es decir, que estuvo súper investigado ese caso. Es decir, ha mentido Pedro Sánchez de que ese caso no se ha investigado. Se ha agarrado una vez más a una mentira, a una falsedad y a un clavo ardiendo, teniendo además verdaderamente una sensación, transmitiendo una sensación de nervios totales, como que en cualquier momento podía derrumbarse y estar totalmente desencajado. Yo creo que esta detención ha dejado en shock, no solamente al entorno de Ábalos, porque además implica comunidades autónomas. Bueno, es que ahí está implicada también la comunidad de Baleares de Francina Armengol. O sea, que es también en el caso de las compras irregulares. Veremos hasta dónde llega y hasta dónde se puede llegar y hasta dónde alcanza toda esta investigación. Como digo, Jesús Ángel es absolutamente sordido y como digo, este va a ser el caso. Veremos hasta qué punto, en fin, se puede, puede, les deja, hasta qué punto se puede llegar, pero desde luego, que Coldo sea la persona que, oye, pues si todo se acabe en Coldo, es que vamos, es que eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie, Jesús Ángel.